El viaje acaba aquí. Una gran arena alfombrada de sangre. Un gigante muerto. Un precio pagado y saldado. Mas antes de que el rey ayude al jinete, deberá reunir a su corte de los muertos. Y todo por obra del señor muerte, ¿eh? Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. Déjenme subirle un poquito el volumen a los efectos porque me he fijado como que suenan muy... Un poco más así. Yo creo que con eso es más que suficiente. Bueno, espero que se escuchen bien los efectos. Es que me he dado cuenta en las grabaciones que se escuchan muy poco. Pero bueno, espero que así esté funcionando correctamente. Aquí me quedé en el episodio anterior después de poder invocar... ¿Cómo lo invoco al muerto este? Ah, ok. Así lo invoco. Este es el fariseo. Que es uno de los tres fulanos que nos pidieron que consiguiéramos. Y tengo a este, pero ahora no sé qué tengo que hacer para... Para... ¡Ay, mira! Una poción. Sí, qué bueno porque... Me hace una falta la poción que no tienes ni idea. Necesito las pociones urgentemente. Aquí hay una de... No, estas sí no las ocupo para que veas. Estas sí no las necesito. ¡Oh, ya! Ya entiendo. ¿Le puedo decir que vaya hacia allá? Y él presiona la placa y me abre la puerta. ¡Perfecto! ¿Y cómo lo vuelvo a despertar? ¡Sígueme! ¡Sígueme, fulano! Creo que ya no puedo. No sé. Bueno, a mí lo que me interesaba era salir de ahí y ya salí. Eso es más que suficiente. Ahora, esta es la puerta principal. Y si mal no recuerdo, la salida de este edificio estaba en el cuarto piso. Así que vamos nuevamente hacia el cuarto piso. ¡Ah! Ya me acordé que en el piso número uno... Pero ya no puedo bajar al piso número uno ahorita que me acuerdo. No, pues vámonos. Vámonos de aquí. Al piso número cuatro que allí está la salida. Y en el mapa no me aparece ahorita todavía un objetivo principal. Ustedes saben que los objetivos principales aparecen en color dorado. Y ahora mismo no aparece ninguno. Y están los perros ladrando y me choca que se pongan a ladrar. ¿Aquí qué hay? ¿Ya había venido de este lado? Creo que de este lado no había venido. ¿Qué está pasando? Porque ahora estoy descubriendo cosas que antes no veía. Bueno, vamos a abrir este cofre. Creo que esa puerta antes estaba cerrada, supongo. Por eso no había entrado. Y de todos modos no hay nada de valor aquí. Así que... Bueno, vamos allá. Tengo que ir en búsqueda del siguiente muerto. De estos que me pidió el rey muerto que consiguiera. Pero no me aparece ahorita en el mapa. Entonces yo espero que me aparezca en cuanto salga de este lugar. O sea, que en cuanto me salga del edificio... Me apareciera. No estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. No estoy muy seguro de adónde voy. O de si es este el camino al que me tengo que dirigir. Sí. Este debe ser. Vamos. Vamos, muerte. Rápido. Desplázate. Rápido. ¿Por qué no corres, muerte? Caray, si es por aquí. Ya estoy empezando a dudar, pero... Aquí tengo una monedita. Y... Sí. Esta es la plataforma. Sí, de hecho. Por aquí es por donde tenemos que salir. ¡Uh! Muy bien. Muy bien. Tengo este poder. Si se fijan, mi brazo brilla de color verde. Que es el que me va a permitir controlar a los muertos. Al consejo de los muertos. O como sea que se llame. Ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero controlar a esos tres fantasmas. Para que me hagan los mandados. Y realicen las tareas. No las tareas que yo quiera. Pero sí varias tareas. Como la que hice ahorita. De... De abrir la puerta. De decirle que atravesara la reja. Y que me abriera la puerta. Por fuera. Oye, cuánta tecnología de abrir estas... Hasta electricidad sale. No sé de dónde carajos sacan electricidad. Pero bueno. Y dicho y hecho. Me acaba de aparecer el objetivo. Ya ahí en la parte... Del mapa. Y tengo que dirigirme. Hacia aquel punto. Pero primero. Me voy a deshacer de los estorbos. O sea. De estos. ¡Muérete! Joder. Necesito robo de vida. Porque... No me curo ya. Necesito ponerme robo de vida. Y no tengo unas guadañas fuertes. Que tengan... Que tengan esa habilidad. ¡Uy! Está... Demasiado lejos este. Encuentra la sepultura del gran juez. Yo creo que nos vamos a teletransportar. Creo que para ir allá. Me voy a teletransportar. O sea. No voy a teletransportar a muerte. Sino que voy a hacer el corte en el video. Y ya cuando esté en aquel lugar. Nos vemos. Parece que no llegué demasiado lejos. Antes de toparme con el primer obstáculo. Nada más puede llegar hasta aquí. Hasta este punto. Quítate, Maus. Nada más puede llegar hasta este punto. Antes de toparme con el primer obstáculo. Pero bueno. Nada que no se solucione con un fantasmita. ¿Saben? Yo le digo que vaya para... Para allá. Como tú quieras. Sí. Yo quiero. Es mi voluntad. Así que ve. Jala la palanca que está allá. Y se abre la reja. Las dos. Las dos rejas se abren. Pero no sé exactamente cuál es el camino que yo debo tomar. Creo que de este lado... No, sí. Puedo ir por cualquiera de los dos lados. No sé cuál sea el camino correcto. Pero está bien. ¿Una página del libro de los muertos? Pergamino del árbitro de las almas. Ah, yo pensé que era... Bueno. De todos modos supongo que me ha de servir para algo. A ver en dónde estoy. Parece que ya estoy más cerca. Y que de este lado... Hay un cofre. No sé exactamente dónde. Creo que es en la parte de arriba. Pero bueno. Voy a volver a sacar al caballo. Y cuando llegue a este punto. Si no me topo con otro obstáculo. Nos vemos. Parece que ahora sí definitivamente ya llegué. Yo por lo pronto voy a hacer un rodeo por aquí. Vean. Mil ciento sesenta y... ¿En serio todo ese daño hice con un guadañazo? No manches. Estos... Los daños críticos desde el caballo están... Pesados, ¿eh? Creo que mientras más velocidad lleve el caballo... Más fuertes hacen los críticos. No, de hecho no puedo pegar mientras corro. Bueno. A lo que te truque, chencha. Vámonos a la puerta de acá. Que es donde se supone... Dice Gran Juez. Habla con el Gran Juez. El primero era el fariseo. El segundo es el Gran Juez. Y los esqueletos estos que vienen a molestarme... En horas de trabajo. En horas de trabajo. A ver. Adiós. Listo. Ah, carajo. Me cerraron la puerta estos desgraciados. Por su culpa la tengo que volver a abrir. Tan exhausto y tan cansado que estoy. Y me hacen trabajar doble estos culanos. A ver. Sepultura del Gran Juez. Aquí, ¿qué? ¿Qué carajos? ¿Quién vive aquí? No hay nadie que atienda a una recepcionista. ¿Algo? ¿De veras? Deberían poner... Aunque sea una recepcionista que te diga... ¿Para dónde tienes que ir? O sea. Si te hacen un edificio para que allí habite tu última... Para que allí sea tu última morada. Pues aunque sea una... Una guía de turistas. Lo que sea, ¿no? Tengo que hallar la forma... De jalar esa palanca. Y creo... No sé qué piensen ustedes. Pero yo creo que este es un trabajo... Para el fantasmita. El problema ahora... Es donde está la base de la que puedo invocar al fantasma. Aquí está. ¡Oh! La encontré. Invocamos al señor fariseo. Véngase, mi fariseo. Sí, lo que digas. Vente, mi fariseo. Te tengo una chamba. Jala la palanca aquí. Ya, ándale. Ándale, pero ¿cómo vas? Rapidito, ¿eh? Rapidito. Y ya con eso... Se abre la puerta. It's a fact. Perfecto. Abrimos. Y cruzando esta línea... El fantasma va a desaparecer. O sea, estando dentro de estas runas... Me persigue el fantasma. Pero ya cruzando, él desaparece. Se dan cuenta. O sea, solamente los puedes controlar, pero dentro de un área. O los puedes invocar, pero nada más dentro de un área. Y pasando esas runas, todo desaparece. Ahora... ¿Para dónde debo de ir? Rompo esto. ¡Oh, mira! ¡Oh, no te pases de...! Me la equipo. ¡Mira nada más qué garrotote tengo, eh! ¡Qué garrotote me acabo de conseguir, papá! A ver. ¿Qué? ¿Quieres pelear contra mí? Atrévete, papacito. Yo invoco aquí al muertito este para que me ayude. Sí, ayúdame, ándale. Pelea contra aquel y yo peleo contra este. Sáquese. Un mazazo. Un mazazo. Y... Ok. No quiere morirse por la buena. Se muere por la mala. Siempre lo he dicho y lo cumplo. Cuando alguien no quiere morirse por la buena, yo lo mato por la mala. Y así para que me dé vida. Me da vida. Muy bien. Sigue batallando este señor. ¡Muérete! Bien. Y sub. También. Garrotazo. Garrotazo. ¡Uh! Ve nada más. ¡Qué bolota traigo, eh! ¡Qué bolota traigo! O sea, sí se ve que duele. No sé qué tanto les dolerá, pero sí se ve que les duele bastante. Jala aquella palanca. Igual yo la podría jalar, pero no quiero. Así que jálala tú. ¿Para qué hice que jalar esa palanca si yo la pude haber jalado? Eh... Ok, salió aquella plataforma. Y presiona aquella cosa. ¡Anda! ¡Anda, rápido! ¡Obedéceme! ¡Soy tu señor ahora! Y con eso se debería abrir... La puerta. ¡No! ¿Qué carajos está pasando? Entonces, si no era para eso... ¿Para qué lo hice que jalara aquella...? ¡Uh! ¿Puedo...? Ya vi qué puedo hacer. Ya vi qué es lo que... ¡Ah, ok! Tengo que jalar esta. Ya, ya, ya. Ya lo tengo. No hay necesidad de hacer todo el alboroto que yo estaba pensando. Puedo hacerlo así. Una escalerita. Y ahora, ¿cómo carajos me subo a esto? Supongo que tendré que trepar toda la pared. Supongo que voy a tener que trepar toda esta pared. Y ahora sí. Escalerita de muerte. Bien. Bien. Y listo. Problema arreglado. Ya. Te puedes destransformar. Cumpliste con tu trabajo. Te ganaste una recompensa. Luego te la doy. Ahorita no te la voy a dar. Te daría dinero, pero... Si estás muerto, ¿para qué lo quieres? Yo te daría dinero, pero si estás muerto, no lo necesitas. Daño crítico, arcano... Y coste de ira. El talismán que ahorita tengo que me dar. No sé, pero me voy a llevar este por si se necesita en... Uy, casi me caigo. Y acá... Tenemos otro pergamino del árbitro de las almas. Que no sé para qué son. No me acuerdo quién me los pidió. No me acuerdo quién me pidió eso. Pero, bueno. Yo los recolecto, porque en algún punto estoy seguro de que se van a necesitar. Ahora, ¿quién es el valiente que va a aparecer? Ah, mira, es él. ¿Ya lo encontré tan rápido? ¿De veras? Hola, señor. Es el juez. No tengo tiempo para gente como tú, jinete. Oigo las peticiones de los muertos, no de los condenados. Y las peticiones de tu señor. Todavía sigo sirviéndole. Aunque él me recompensaría con el tormento perpetuo. Tú abandonaste el trono eterno. Incluso aquí hay almas perdidas, esperando a ser juzgadas y enviadas a la ciudad de los muertos. He oído que hay tres espíritus así, vagando por los corredores. Búscalos y tráelos a mi presencia. Cuando los haya purificado de su pasado, escucharé lo que atribula al señor de los huesos. Podría preguntarle qué significa ser el gran juez, pero no me interesa. Así que, o sea, se lo preguntaría si me importara, pero la verdad es que no me interesa. Y nada más sería tardarme más en conseguir los espíritus esos que me ha pedido. Así que, mejor hacerlo pronto. Al parecer, hacia donde tengo que ir es hacia acá. No hay de otra. Es regresarme o ir de este lado. Son tres espíritus. Y yo supongo que va a haber uno en cada pasillo. Este es el primer pasillo. Así que hay que encontrarlo pronto. ¿Eres el primer espíritu? Dime que sí. Dime que sí. No, no creo que sea él, la verdad. Pero bueno, a mí me da igual. Yo los mato a todos indiscriminadamente. Indiscriminadamente. ¿Me oyes? Sí, lo que digas, lo que digas, lo que digas. ¡Ay, carajo! Me tengo que curar porque... Se me está olvidando curarme. Se me está olvidando curarme y lo necesito. Así, lo elevo. ¿Ya? ¿Ya se murió? No, todavía no. Ni que fuera. No, no, no. Era demasiado bueno para ser verdad que ya se hubiera muerto este desgraciado. ¡Muérase ustedes, carajo! Elévate en los aires. Así, un garrotazo. Si no, se muere por... A ver. Ya tantos garrotazos y no se muere este desgraciado. ¿Por qué? ¿Por qué soporta tanto? No me lo creo. De veras, ¿eh? Ahora, ya que nos deshicimos de este guardián de la puerta... Por favor, díganme que ya aquí está el espíritu ese que tengo que buscar. No me lo compliquen más. ¿Por qué? ¿Por qué les encanta complicarme la vida? Nada más vente conmigo, juez. Ya, te llevo con tu rey. Y se acabó. ¿Por qué me tienes que andar pidiendo favores, eh? Invocamos al fariseo. El renacido del polvo. ¿Y para qué lo invocaste, Epsilon? La verdad, no sé. La verdad, no tengo ni la más mínima idea, pero pues aquí estaba la plataforma y yo pensé que lo iba a necesitar en algún momento. ¿Podré matar a ese? No, no lo alcanzo a matar desde aquí. ¿O sí? Igual y eso es lo que me pidieron que buscara. A ver. ¡Uh! En los bajos. Toma, 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 toma. Toma, toma. No lo puedo matar desde... Ok, ya. Vámonos. Vámonos de aquí. Voy a sacar otra vez esta cosa. ¿Sí me está siguiendo el tipo este? Sí. A ver si me sigue aún cruzando la puerta. Ah, sí me sigue. Bien. Ve allá y presiona la placa. Ándale. Haz algo de provecho. Sirve para algo. ¿Qué? ¿Se fue a dar toda la vuelta? ¿Qué no vuela? ¿Qué no puede cruzar esto volando? ¿Por qué se tuvo que ir...? Ok. Pues él sabrá lo que hace. Él es el espíritu, así que... Él sabrá lo que hace. Igual y es un espíritu con... Con este... ¿Cómo se llama esto? Con vértigo. O sea, a lo mejor... Le dan miedo las alturas. O no... O no sé. No sé. La verdad no tengo ni la más mínima idea. ¿Esta puertita cómo se abrirá? Necesito... Ok, ya vi. Ya vi. Necesito una de esas lamparitas de luz. Creo. No sé. Sí, porque a este... Le falta su lámpara. Esta es una de esas estatuas y le falta su lámpara. Así que... En algún lugar de estos... Debe estar. No, ese espíritu. Apúrale. Mi abuelita, camina más rápido que tú. Ándale. Bien. Y listo. Vaya hasta que cumple con su trabajo este señor. Pero, pues, de todos modos, aquí... No hay mucho que hacer. O sea, aquí esta puerta está cerrada. Y necesito la lámpara forzosamente. Si no tengo la lámpara, de nada me sirve. Así que mejor vas para allá. Ándale. Ya te hice... Ya lo hice dar dos vueltas. Ándale, eh. Vea la que sigue. Sí, es que lo que necesito es la lámpara que está allá para ponérsela aquí. A esta estatua. Y con la estatua abrir las otras dos... ¿Qué pasó? Ay, me lleva el carajo. Se trabó esta cochinada. Bueno. Para eso tengo el guantecito. Y para eso tengo... ¡El guantecito! ¡Dije! Ahora sí. Ahora sí estamos hablando en el mismo idioma. Tengo que dejar esto aquí por un rato. Y tengo que destruir esas... Cosas. Si no, no voy a poder... Si me aviento aquí me muero. Definitivamente. Ahí está. Allí. Y... Allí. ¡Perfecto! Ya sé. Con eso se debe elevar. ¡Perfecto! Bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Creo que voy a tener que desparalizar al fulano este. Así que... Ya. Ven. Te libero de tu... No. Pero primero... Pero primero cruza el puente, Epsilon. Sí, sí, sí. Primero cruzo el puente. Y luego ya... Pues vamos a ponérselo de una vez. Ten tu lamparita. Ándale. Haz algo de provecho. Y a este... Ya lo puedo... Ya lo puedo zafar de ahí. Lo primero es lo primero. De este lado hay un cofre. Y yo quiero saber... ¿Qué hay? Pensé que era un enemigo, pero no. Es mi fantasma. ¡No! Me asusté. Me asusté. Dije... Ya me salió un enemigo. No. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. ¿Verdad que no pasa nada, mono? No. Bien. Perfecto. Y ahora sí. Ya abrimos aquella... Ya obtuve el cofre. Ahora solamente me queda... Darle la vuelta a esta cosa. Para abrir la que sigue. ¿Qué? A ver, presiona la placa. Ahora sí. Ahora sí necesito que presiones la placa. Uh, no. Pues de aquí a que se da la vuelta el señor. Lento a más no poder este señor fantasma. Tengo que ir a hacer cortes en el video porque definitivamente me desespera su lentitud de... De ir a dar la vuelta por toda la área. Es que si vuela no entiendo por qué no cruza flotando. O sea, de todos modos, si él ni toca el piso, ¿qué le hace? ¿Para qué le anda haciendo al Mickey de que... Me voy a dar toda la vuelta por el suelo? De por sí está flotando el señor. Ahora... ¿Subir escaleras? Yo supongo que sí. Pero... Pero no llego. Entonces... ¿Subir escaleras no me va a servir de...? ¡No, sí llegué! ¡Uy, bien! Que no me esperaba que fuera a llegar, ¿eh? Yo pensé que me iba a caer al agua, pero no. Guantes. Defensa 23. No, no me interesan. No se ve que me sirvan de algo. Y de hecho, no tenía que venir para acá precisamente. ¡Uy, no puede ser! ¡Oh, no! Sí está bien. Qué bueno que me caí porque aquí hay una reliquia. Y por las reliquias me dan una buena cantidad de dinero. Así que qué bueno. Qué bueno que me caí. Ahora el problema es... ¿Cómo me salgo? Y problema solucionado. Así de fácil. Para solución de sus problemas, contacte a muerte. Él le halla la solución a lo que sea. A lo que sea, ¿me oye? De veras a lo que sea. ¡Sí, a lo que sea! No me haga repetirlo. Y ahora para acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Trépale muerte! ¡Cuál changuito! ¡Cuál changuito bananero! ¡Bien! Y aquí está la primera de las almas. La absorbo. Oye, esa habilidad de muerte para absorber almas está canija, ¿eh? Ya tengo la primera alma. Y ya llegaron estos señores a molestar, como siempre. No, no llega... No falta un día en el que no lleguen a molestarme, ¿eh? ¡Ándele! Y tú... ¡Ande! Hijo de su madre, me está... Me está sonando, me está sonando. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No, no, 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 no! ¡Señores! ¡Señores! ¡Me lleva el carajo! ¿Por qué no los puedo evadir en el momento justo? Vamos a matar a este para que me dé vida. Porque se me está acabando. ¡Ey, vámonos! ¡Carajo! ¿Por qué no lo puedo evitar en el momento que debo hacerlo? ¡Fuera de aquí! ¡Rápido! ¡Así! ¡Así! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Estos señores... No son tan importantes, pero... Dan... Mucha lata, ¿eh? Al que tengo que matar, en realidad, es a este. A ellos, si los mato... No pasa nada. O sea, este es el que los está invocando. Ellos nunca van a dejar de aparecer hasta que no mate... A este fulano. ¡Listo! 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 ¡Uh! ¡Se acabó! Y llevo la primera alma en mi brazo. Es esa cosita que está dando vuelta en mi muñeca. Así. No sé por qué, pero... Ahí está dando vuelta. Ahora... Ya que estoy aquí... ¿Qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Aventarme así, sin miedo a la muerte? Pues bueno. Si eso es lo que tengo que hacer, pues... ¡Vámonos! Ahí está. Y... ¡Ay! ¡Ah, carajo! Bueno, de haber sabido, me aventaba al agua directamente. ¿Para qué? ¿Para qué estar batallando? ¡Uh! ¿Lista la primera alma? Ahora tengo que salirme... De aquí. Pero no sé por dónde. Creo que me puedo aventar por acá. Sí. Me puedo aventar por aquí. Y espero yo que sea un atajo para salir más rápido. O al menos para llegar al siguiente pasillo. ¡Adiós! Y... ¡Listo! ¡Qué garrote tienes, muerte! ¡Qué garrotote! Este... Si me voy por acá... Me lleva... Pues creo que... A ver... No. Es para el otro lado. Es por esta puerta. Esta me debería llevar otra vez con el juez. Sí. Me lleva directamente... Otra vez... Con el juez. De las almas. O como sea que se llame. Y espero que él sea el que me abra la... La siguiente puerta. Mira. Apenas aparezco y ya sale así bien magistral. El juicio se acerca. ¿Y eso qué? Ahí lleva un alma. Ándale. Júzgala, pues. Humanos. Siempre tan asustados. Contempla tu vida tal como la viviste. Ok. Es algo parecido a lo que hace Ghost Rider, ¿no? Les enseña toda su vida y les enseña el infierno y la fregada. Gran juez. Ya podemos entrar a la siguiente puerta. ¿Cuánto? ¿Cuánto show, eh? ¿Cuánto show nada más para... Decidir... Irse conmigo. O sea, por tres mendigas almas que están aquí... Merodeando... No se puede ir el señor. O sea, tan fácil que era decir... Pues me vale. Me valen esas dos... Esas tres almitas. Vámonos. Vámonos. Entre menos trabajo tenga, mejor para mí. Mira, hay un tatuaje de un chivo ahí. Un graffiti. Más bien, ¿cuál tatuaje? Es un graffiti de un chivo. Que está por aquel lado. Y aquí necesito ayuda. ¡Rápido! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Cosas! ¡Rápido, rápido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí se puede, equipo! ¡Sí se puede! ¡Guadañazos! ¡Guadañazos! ¡Y guadañazos! Y focamos otra vez a los muertitos. Porque ya se me acabaron. ¿Por qué se terminan tan rápido? ¿Esos tengo que subirles? No, se supone que ya están al máximo, creo. Esos muertos. Esa habilidad. De invocar a los muertos. Se supone que ya la tengo al máximo. Y no entiendo por qué se desaparecen tan rápido. ¡No! ¡No me digas que me vas a matar, eh! ¡No me digas que me vas a matar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Tú no me matas tan fácil, eh! Si crees que te lo voy a poner tan fácil. ¡No, no, no, no! ¡Espérense, espérense! ¡Yo nada más estaba bromeando! ¡Yo nada más estaba bromeando! ¿No saben jugar o qué? ¿No saben lo que es una broma? ¡Carajo! ¡Uy! ¡Uy, señor mío! ¡Uy, señor mío! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de... ¡Uy, por poco y me muero, por poco y me muero, por poco y me muero, por poco y me muero! ¡Adiós, adiós y adiós! ¡Me morí! ¡Ah, carajo! ¡Sí me alcanzó a meter un trancazo este desgraciado, reanudar! ¡Es la primera vez que me muero! ¡Es la primera vez que me muero en todo el juego! ¡Nunca me había muerto! ¿Ahora qué? ¿Otra vez, desde el principio? ¡Me lleva! Bueno, por lo menos tengo la vida completa, ¿no? ¡Espero! Espero que por lo menos, sí, tengo mi vida completa Y así al menos ya no voy a sufrir tanto ¡Vamos! ¡Vamos! Es que lo que invoco a los muertos estos Hacen de la suya las cosas estas, lo que sean No sé qué... La verdad no sé ni siquiera qué son Son como personas sin pies o perros mutantes ¡Adiós! ¡A puro marrazo, mira! Así Se acaba más rápido su vida Y llegan El señor esqueleto ¡El señor esqueleto! ¡Esqueleto! ¡El señor esqueleto! ¡Carajo! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Ah, mira! Aquí hay una poción ¡Híjole! Eso es lo que se me olvidó, ¿saben? A ver En cuanto vi que se me estaba acabando la vida Lo que debía hacer Era Checar las cajas Que hubiera A ver si había pociones ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Joder! Si me alcanzó a pegar ¡Maldito muerte! Así Así Listo ¡Uy! ¡Adiós! ¡Hijo de su madre! Es que ¿Cuánta vida bajan estas cosas, eh? ¿Cuánta vida Me bajan? ¡Adiós! Ya nada más quedas tú Te dejaron solo Perdóname, pero Perdón, pero te dejaron solo, amigo Creo que tus amigos ya no te quieren ¡Adiós! ¡Uh! Pues no estaba tan complicado Nada más que ando Fuera de forma Y ya llegó el señor Torturador Ok Creo que va a estar un poquito más complicado De lo que yo me esperaba ¿Saben? Ahm Vamos a sacar esto A ver cuánta ¡No! Esa cochinada No baja nada No baja nada De vida Entonces me la voy a cambiar por El guante Y voy a ¡Uh! ¡Carajo! No, y si baja un buen de Si baja una buena cantidad de vida ¡Ay! ¡No! Puede ser posible Me llenó de caca O no sé que sea eso ¡Carajo! Pero qué Qué golpes me mete, eh Qué golpes me mete Necesito esta poción Urgentemente Y ya no hay más Ya no hay más Muerte Lamento decirte Si aquí hay otra Y creo que ahora sí Ya es todo Lo que tengo A mi disposición Así ¡Carajo! No puede ser posible A ver Necesito encontrar Una forma de salir De este lugar Ah Es que ¿Cómo lo esquivo? De veras que trato de esquivarlo Pero Aunque Que quiere No lo esquiva Bueno Ya lo morí Ya lo morí ¿Cómo que ya lo morí? Ya lo maté Es que estaba pensando En que no me morí Iba a decir que no me morí Pero Más bien Ya lo maté Eso era lo que trataba de decir Bueno Gracias Gracias Tengo botas nuevas Y creo que ya era El único cofre Que estaba Por aquí Si era el único cofre Entonces ¿Dónde carajos Está la llave? Yo pensé que Ahí estaba la llave De la puerta Pero Al parecer No Me están troleando Uh Bueno No me la van a poner Tan fácil Como yo quería Que me la pusieran Pero ya vencimos A un jefe Ya vencimos A un jefe Así que Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Necesito aprender Más combos Con este garrote Yo creo que voy a regresar Al trono eterno Para que me enseñen A hacer combos Con esta Arma No se olviden